Me quiero informar que se va a ver la imagen del joven, porque él no está en esta provincia, está en Tucumán, pero va a estar su imagen porque quiere que lo conozcan, porque está muy feliz, muy contento, y falta mucho todavía. No todo se sabe, no todo se puede decir. Resolvimos un nuevo caso y cerramos el 2022 con más verdad. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso, el 132. Esta mañana, esta mañana, el juzgado federal número uno de Tucumán confirmó al nieto 132 que no es hijo de la familia que lo crió, como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida, desaparecida en 1976 en la misma provincia. En lo que respecta a la búsqueda personal, el nieto 132 inició la búsqueda de su identidad en 2004, acompañado por el nodo Tucumán de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y la Conadi. El nieto desconocía que no era hijo de quienes lo criaron hasta que sus hermanos de crianza, luego de fallecidos los padres, se lo dijeron y le entregaron su DNI original. Con toda esa información se dirigió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad con Adi para indagar sobre su origen biológico. Luego de la investigación documental y gracias a los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el año 2008, el nieto pudo constatar que Mercedes del Valle Morales, quien figuraba en su DNI como su madre, lo era. Mercedes fue secuestrada junto a parte de su familia el 20 de mayo de 1976 en Monteros, Tucumán. Su hijo, de apenas nueve meses, estaba el día del operativo en el que también secuestraron a sus abuelos, Toribia Romero de Morales y José Ramón Morales. Cuatro días después secuestraron a sus tíos, José Silvano Morales, Juan Seferino Morales y Julio César Morales. Todos se encuentran desaparecidos. Hoy lo abrazamos como nuestro nieto 132 y como un rompecabezas que nunca se termina de completar. Se inicia un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre. La causa seguirá abierta para continuar con la investigación sobre el papá del nuevo nieto y esperamos que esta conferencia contribuya a que quienes tengan algún dato sobre Mercedes del Valle Morales y quien fuera su compañero la acerquen a abuelas o nadie o el nodo de la red de derechos a la identidad de Tucumán. Gracias. 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 Gracias.